Música Amigos televidentes, estamos de regreso aquí en FTV Diario. Gracias por seguir con nosotros y en estos momentos me acompaña aquí en el estudio Brenda González de Aseo Capital. Brenda, buenas noches. Bienvenida a las pantallas de FTV Diario. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de tenernos acá en esta noche. Brenda, sabemos que mañana es el Día Mundial del Reciclaje. ¿Cómo se preparan en el distrito de Arraiján, allá en la provincia de Panamá Oeste? Bueno, con buenas noticias, Rancés. Para nosotros es muy importante Aseo Capital, una empresa comprometida con el medio ambiente. El 17 de mayo acá en Panamá también se celebra el Día Nacional y abarca el Día Mundial. Es por eso que vamos a estar realizando el segundo festival de reciclaje para que todos esos usuarios, amigos del distrito de Arraiján puedan llevar su material reciclado el 27 de mayo en las instalaciones de Westland Mall. ¿Cómo se ha comportado la ciudadanía en cuanto a esto, Brenda? Porque sabemos que la cultura de reciclaje en Panamá es un tema que se ha venido dando. Sin embargo, las personas se han estado adaptando con el paso del tiempo. ¿Pero cómo se ha dado en Arraiján? Bueno, como mencionas, es una adaptación. Todo lo nuevo nos cuesta. Inclusive al inicio, para nosotros fue muy difícil porque nos traían ese material contaminado. Y bien es cierto que el material que tú reciclas debe venir limpio, seco y descontaminado. Y a veces nos cuesta porque en casa tenemos que estar enjuagando, tenemos que estar lavando, el Tetra Pax por lo menos. Los temas que son un poquito más complejos y nos cuesta. Pero poco a poco se ha dado esa educación ambiental, esa concientización de que tiene que llevar el material seco, limpio, descontaminado. Porque de esa manera la vamos a poder reutilizar y darle una nueva vida. Que normalmente nuestros desechos todos los sacamos y los ponemos en las bolsas de la basura. Pero el material reciclado sí se debe separar de una manera diferente y correcta. Tomando en cuenta esto que ha señalado Brenda, muchas veces los usuarios o los ciudadanos como tal no saben cómo hacer la selección de los reciclajes. Ya esto ha mencionado más o menos cómo hacerlo. Pero ¿se tiene alguna campaña, alguna alianza con instituciones del Estado por parte de esta empresa recolectora de basura allá en el distrito de Arreján para que las personas puedan, obviamente, saber qué hacer con los desechos? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos alianzas estratégicas con el municipio de Arreján, con Recimetal, Tetra Pax, la Empieza también Biocar, que son aliados donde nosotros podemos concientizar a través de las redes sociales. Usted nos puede buscar en Aseo Capital Panamá Instagram, también en el municipio de Arreján, la alcaldía de Arreján, y ahí le damos esos tips. ¿Cuántas toneladas de basura ustedes están recolectando, por ejemplo, para poner en contexto a la ciudadanía y que tengan más o menos una idea de la cantidad de basura que se produce en Arreján y también el número de personas que están haciendo este tema de reciclables? Sí, es importante que sepan que normalmente 5 mil toneladas al mes. Eso es lo que se recoge de nuestros residuos ordinarios. Y que a través de este plan y este proyecto de reciclaje se busca disminuir las toneladas que llegan a los rellenos sanitarios, con una población que ya se ha ido concientizando poco a poco a través de las rutas de reciclaje, a través de las jornadas o ferias que realizamos mes a mes, para que ellos se vayan adaptando, de que no todo lo que usted tiene en su casa a través del consumismo es basura, sino que también usted puede reciclar. Ustedes han hecho durante los últimos años, Brenda, si mal no recuerdo, estos eliminación de los pataconcitos, han hecho puntos, áreas verdes, han recuperado estas zonas. Coméntanos de esto también, que va ligado mucho al tema del reciclaje. Es muy importante, Rancés, que tengamos una alianza estratégica con las juntas comunales, con las juntas locales de cada sector, para poder erradicar estos puntos críticos y crear jardines de reciclaje, para que ellos le den continuidad, porque tal vez yo no vivo en el área, pero si tenemos un enlace con las juntas locales, con las juntas comunales, que le puedan dar mantenimiento, tiene grandes resultados como lo que hemos tenido nosotros allá en el distrito de Arraiján, que es erradicar esos puntos críticos, los llamados patacones, que nos encontramos en diferentes vías públicas por la mala disposición y también las multas que establece la alcaldía de Arraiján a través de la secretaría o el juez de aseo, que es una herramienta muy valiosa que se ha utilizado allá en el distrito de Arraiján. ¿A cuánto podría ascender una multa, Brenda? Porque en ocasiones hablamos de multas y los ciudadanos que tal vez no residimos en el oeste, decimos, bueno, es que si alguien está tirando basura, bien puede seguirla arrojando, porque no colocan las multas. Si se están colocando las multas, ¿y de cuánto es el monto como tal? Sí, correcto. Hay multas que van hasta 5 mil dólares. Si hay un lote baldío de alguien, de un dueño privado, se le coloca una multa porque eso lo utilizan para desechar y generar la acumulación de residuos. Entonces, la secretaría de aseo, con un trabajo mancomunado con las cámaras que tienen a través del distrito de Arraiján, realiza la detección de estas malas personas que hacen uso individuo de estos lotes baldíos o de vías públicas y se establecen multas que van desde 20, 25, dependiendo del grado o del tema que se haya dado con la mala disposición de sus residuos. Ustedes en el distrito de Arraiján básicamente viven en una zona de paso. Para aquellos que residimos acá en la capital cuando se va hacia el interior, a las playas, y en ocasiones me ha tocado ver el trabajo que realizan aquellas personas que trabajan en aseo capital y que están barriendo la vía Centenario, la vía que conduce del Puente de las Américas a Arraiján, y es todos los días que están y se puede observar la gran cantidad de basura que las personas desde los autos están arrojando. ¿Se han podido detectar desde el centro de vigilancia personas arrojando basura y se la han notificado a ustedes? Sí, claro que sí. Hemos hecho hasta videos en conjunto donde hemos detectado esa clase de vehículos que arrojan de manera irresponsable sus desechos y ha sido un trabajo mancomunado. De verdad que esta alianza entre la Secretaría de Aseo, entre las cámaras que tiene el distrito de Arraiján, hemos logrado detectar y ellos han podido multar, la Secretaría de Aseo, estas malas prácticas que se hacen a través de los autos. Y como mencionaba Rancés, sí, el equipo de barrido que tenemos, que en kilómetros, distancias, recojan hasta 50, 60 bolsas, 100 bolsas al día, de distancias de 25, 35 kilómetros durante las jornadas de barrido que se hacen. Se eliminó, de hecho, en el área de muy cerca a Merca, Panamá, un pataconcito que había ahí permanente. Recuerdo que ahí estuvo la autoridad de Aseo también participando en conjunto con ustedes. Correcto. ¿No se ha vuelto a tirar basura ahí o sí? Sí, fue un trabajo mancomunado también con la autoridad de Aseo, porque es un área, pues, como mencionas, que todo el mundo pasa de Panamá Oeste hacia Panamá y logramos realizar esa alianza estratégica. Y es importante que se ha ido disminuyendo. Se pusieron unos jerseys, al igual que en la vía de la autopista Raijan, Panamá, también muy cerca del Peso y Dimensiones, ahí también se logró erradicar, porque tenían la costumbre de los autos. Había una isleta de eso ahí. Exacto, y también se logró erradicar. Así que es más que todo llamar a ese mensaje de concientización a que sus residuos son de usted, la basura es suya y debe disponerla de manera correcta en los lugares establecidos, que son en su casa, con sus desechos orgánicos. Y si va en auto, venga, cuando usted llega a su casa, depósito de manera correcta, no hay por qué tirarlos afuera del auto. Que eso también evita las inundaciones que se están dando y que podemos prever ahorita que viene el tema de las lluvias. Brenda, me gustaría que antes de finalizar la entrevista puedas enviarle, esa invitación nuevamente a los amigos televidentes a que se unan a esta jornada del Día Mundial del Reciclaje. Los esperamos a todos el 27 de mayo. A partir de las 9 de la mañana usted puede llevar su material reciclado a los estacionamientos número 1 de Westland Mall. Los esperamos y también te espero, Rance, por allá con tu equipo para que puedas ver la creatividad de esas mamás con esos niños y esas mascotas también. Por supuesto, ahí estará un equipo de FTV Diario. Es momento, amigos televidentes, de continuar con notas internacionales.